La Cámara de la Cámara Culminé mis estudios secundarios en la ciudad de Pichanaki Y durante todo ese tiempo no estaba muy relacionada con mi lengua, con las danzas y parte de mi cultura Llegando a la etapa de desarrollo donde la niña pasa a ser mujer o quinceañera o en el idioma llaneshaponapnora Tuve la voluntad de pasar un tiempo de encierro, que fue en la chacra de mis abuelitos La Cámara de la Cámara Cuatro 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 La planta es una planta que se hace y 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 se hace. Ha sido todo ese tiempo durante tres meses, de la cual una ancianita te enseña de las plantas medicinales y lo que vas a hacer dentro de la choza, como es tejido, tanto hilar. Y las plantas medicinales que tú tomas o te hacen baños por las noches, te dan fuerza a ti, te van formando desde ahí para que seas una mujer trabajadora, fuerte y seas el apoyo de tu hogar y de tu familia. Este ritual de mi historia yanesha también se realiza en los diferentes pueblos originarios. La planta es una de las plantas nuevas, las plantas nuevas, las plantas, serán cofesadas, y al final de las plantas nuevos, así como éste, un plan de desarrollo general de la planta. Y las plantas nuevas, las plantas llevan a la planta de toque, Después del encierro decido venir a Nopoqui a estudiar para formarme a nivel cultural y también cómo relacionarme con otros pueblos originarios amazónicos. La experiencia de este cortometraje es mi historia del pueblo yanesha, pero en la lengua nomachillenga. Participan diferentes pueblos originarios. Está el pueblo originario Kunikui, Ashaninka, Nomachillenga, Shipibo, Yine y Yanesha que conformamos este grupo. La experiencia de este cortometraje es mi historia del pueblo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video